10 de marzo, miércoles de la tercera semana de Cuaresma. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Los dioses tienen en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado Protege mi vida, que soy un fiel tuyo, salvo a tu siervo que confía en ti Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti te estoy amando todo el día Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti Porque tu Señor eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas No tienes igual entre los dioses, Señor, no hay obras como las tuyas Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú y haces maravillas Tú eres el único Dios Enseñame, Señor, para que siga tu verdad Ante en mi corazón entero En el temor de tu nombre Te alabaré de todo corazón, Dios mío Daré gloria a tu nombre por siempre Por tu gran piedad para conmigo Porque me salvaste del abismo profundo Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí Una banda de insolentes atenta contra mi vida Sin tenerte en cuenta a ti Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso Lento a la cólera, rico en piedad y leal Mírame, ten compasión de mí Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava Dame una señal propicia Que la vean mis alpes sabios y se avergüencen Porque tu, Señor, me ayudas y consuelas Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia Y habla con rectitud Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia Y habla con rectitud Los lejanos escuchan lo que he hecho Los cercanos reconoced mi fuerza Temen el sion los pecadores Y un temblor agarra a los perversos ¿Quién de vosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de vosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud Y rehúsa el lucro de la presión El que sacude la mano rechazando el soborno Y tapa su oído a propuestas sanguinarias En que cierra los ojos para no ver la maldad Que se habitará en lo alto Tendrás falcazar en un picacho rocoso Con abasto de pan y provisión de agua Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia Y habla con rectitud Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia Y habla con rectitud Aclamad al Rey y Señor Aclamad al Rey y Señor Cantada al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad En favor de la casa de Israel Los confines de la tierra han contemplado La victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Grita, glitorea, tocada Tañed la citará para el Señor Suenen los instrumentos Con clarines y al son de trompetas Aclamad al Rey y Señor Retumbe el mar y cuanto contiene La tierra y cuantos la habitan Aplaudan los ríos Aclamen los montes Al Señor que llega para regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con rectitud Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Aclamad al Rey y Señor Aclamad al Rey y Señor Del Deuteronomio El Señor tu Dios te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra El pueblo de su propiedad Por puro amor vuestro Por mantener el juramento que habías hecho a vuestros padres Os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud Del dominio del faraón rey de Egipto Así sabrás que el Señor tu Dios es Dios El Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman Y guardan sus preceptos por mil generaciones Palabra de Dios Te la vamos Señor Él me librará De la red del cazador Él me librará De la red del cazador Me cubrirá con sus plumas De la red del cazador Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará De la red del cazador Del libro del Éxodo En aquellos días Moisés levantó la tienda de Dios Y la plantó fuera A distancia del campamento Y la llamó tienda del encuentro El que tenía que visitar al Señor Salía fuera del campamento Y se dirigía a la tienda del encuentro Cuando Moisés salía en dirección a la tienda Todo el pueblo se levantaba Y esperaba la entrada de su tienda Mirando a Moisés Hasta que éste entraba en la tienda En cuanto él entraba La columna de nube bajaba Y se quedaba a la entrada de la tienda Mientras él hablaba con el Señor Y el Señor hablaba con Moisés Cuando el pueblo veía la columna de nube A la puerta de la tienda Se levantaba y se prosternaba Cada uno a la entrada de su tienda El Señor hablaba con Moisés cara a cara Como habla un hombre con un amigo Después él volvía al campamento Mientras Josué, hijo de Nun Su joven ayudante No se apartaba de la tienda Moisés pidió al Señor Enséñame tu gloria Le respondió Yo haré pasar ante ti toda mi bondad Y pronunciaré ante ti el nombre del Señor Pues yo me compadezco de quien quiero Y favorezco a quien quiero Pero mi rostro no lo puedes ver Porque no puede verlo nadie Y quedar con vida Y añadió Ahí tienes un sitio donde puedes ponerte Junto a la roca Cuando pase mi gloria Te meteré en una hendidura de la roca Y te cubriré con mi balma Hasta que haya pasado Y cuando retire la mano Podrás ver mi espalda Pero mi rostro no lo verás El Señor bajó en la nube Y se quedó con él allí Y Moisés pronunció el nombre del Señor El Señor pasó ante él proclamando Señor, Señor Dios compasivo y misericordioso Lento a la ira Y rico en clemencia y lealtad Misericordioso hasta la milésima generación Que perdona culpa, delito y pecado Pero no deja impune Y castiga la culpa De los padres en los hijos y nietos Hasta la tercera y cuarta generación Moisés al momento se inclinó Y se echó por tierra Y le dijo Si he obtenido tu favor Que mi Señor vaya con nosotros Aunque ese es un pueblo de cerviz dura Perdona nuestras culpas y pecados Y tómanos como heredad tuya Cuando Moisés bajó del monte Sinaí Con las dos tablas de la alianza en la mano No sabía que tenía radiante la piel de la cara De haber hablado con el Señor Pero Aarón y todos los israelitas Vieron a Moisés con la piel de la cara radiante Y no se atrevieron a acercarse a él Cuando Moisés los llamó Se acercaron a Aarón y los jefes de la comunidad Y Moisés les habló Después se acercaron todos los israelitas Y Moisés les comunicó las órdenes Que el Señor le había dado en el monte Sinaí Y cuando terminó de hablar con ellos Se echó un velo por la cara Cuando entraba la presencia del Señor Para hablar con él Se quitaba el velo hasta la salida Cuando salía Comunicaba a los israelitas lo que habían mandado Los israelitas veían la piel de su cara radiante Y Moisés se volvía a echar el velo por la cara Hasta que volvía a hablar con Dios Palabra de Dios Ya la vamos Señor Moisés echaba un velo sobre la cara Para evitar que los israelitas fijaran la vista En el sentido de lo caduco Y nosotros todos que llevamos la cara descubierta Reflejamos la gloria del Señor Y nos vamos transformando en su imagen Con resplandor creciente Así es como actúa el Señor que es Espíritu Hasta hoy un velo cubre sus mentes Y nosotros todos que llevamos la cara descubierta Reflejamos la gloria del Señor Y nos vamos transformando en su imagen Con resplandor creciente Así es como actúa el Señor que es Espíritu Del libro de San Teófilo de Antioquía Obispo Autólico Si tú me dices muéstrame a tu Dios Yo te diré a mi vez Muéstrame tú al hombre que hay en ti Y yo te mostraré a mi Dios Muéstrame por tanto si los ojos de tu mente ven Y si oyen los oídos de tu corazón Pues de la misma manera Que los que ven con los ojos del cuerpo Perciben con ello las realidades De esta vida terrena Y advierten las diferencias que se dan entre ellas Por ejemplo entre la luz y las tinieblas Lo blanco y lo negro Lo deforme y lo bello Lo proporcionado y lo desproporcionado Lo que está bien formado y lo que no lo está Lo que es superfluo y lo que es deficiente en las cosas Y lo mismo se diga de lo que cae bajo el dominio del oído Sonidos agudos, graves o agradables Eso mismo hay que decir de los ídolos del corazón Y de los ojos de la mente En cuanto a su poder para captar a Dios En efecto Ven a Dios los que son capaces de mirarlo Porque tienen abiertos los ojos del espíritu Porque todo el mundo tiene ojos Pero algunos los tienen oscurecidos Y no ven la luz del sol Y no porque los ciegos no vean Ha de decirse que el sol ha dejado de lucir Sino que esto hay que atribuírselo a sí mismos Y a sus propios ojos De la misma manera Tienes tú los ojos de tu alma oscurecidos A causa de tus pecados y malas acciones El alma del hombre tiene que ser pura Como un espejo brillante Cuando en el espejo se produce el orín No se puede ver el rostro de una persona De la misma manera Cuando el pecado está en el hombre El hombre ya no puede contemplar a Dios Pero puedes sanar si quieres Ponte en manos del médico Y él punzará los ojos de tu alma y de tu corazón ¿Qué médico es este? Dios Que sana y vivifica Mediante su palabra y su sabiduría Pues por medio de la palabra y de la sabiduría Se hizo todo Efectivamente La palabra del Señor hizo el cielo El aliento de su boca Sus ejércitos Su sabiduría está por encima de todo Dios con su sabiduría Puso el fundamento de la tierra Con su inteligencia Preparó los cielos Con su voluntad Rasgó los abismos Y las nubes derramaron su rocío Si entiendes todo esto y vives pura y santa injustamente Podrás ver a Dios Pero la fe y el temor de Dios Han de tener la absoluta preferencia de tu corazón Y entonces entenderás todo esto Cuando te despojes de lo mortal Y te revistas de la inmortalidad Entonces verás a Dios de manera digna Dios hará que tu carne sea inmortal junto con el alma Y entonces Convertido en inmortal Verás al que es inmortal Con tal de que ahora creas en él Del libro de San Teófilo de Antioquía Obispo Autólico Ahora es tiempo favorable Ahora es día de salvación Hagámonos recomendables a Dios Por nuestra paciencia y nuestros ayunos Mediante las armas de la justicia Y de la fuerza de Dios Demos pruebas de que somos ministros de Dios Por nuestra paciencia y nuestros ayunos Mediante las armas de la justicia Y la fuerza de Dios Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir Sino a dar plenitud En verdad os digo Que antes pasarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse Hasta la última letra o tide de la ley El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes Y se lo enseñe así a los hombres Será el menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumpla y enseñe Será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor En ese trozo del Evangelio Jesucristo recalca que no ha venido a abolir Sino a dar plenitud a la ley Él ha cumplido toda la ley De hecho cuando están en la cruz Antes de morir dirá esto Todo se ha cumplido Él ha venido a cumplir la ley Y a darle plenitud ¿Cuál es la plenitud de la ley? Es el amor O sea no solo entre los preceptos de la ley Sino que esa ley Tiene un corazón Tiene un espíritu Y ese espíritu es el amor En todos los mandamientos En los diez mandamientos Que Dios le ha dado a su pueblo En todos Para hacerlos cumplir de verdad Está el amor Y el amor es Dios Y Cristo es el amor hecho carne Él ha venido a darle plenitud A cada uno de ellos En el corazón del hombre Y precisamente el hombre El ser humano Nosotros Nos va la vida en ello Cuando Cristo dice He venido para que tengáis vida Y vida en abundancia Está referido a esto A que la vida se obtiene A través del amor a Dios Y el amor al prójimo Que es la conclusión De los diez mandamientos Escucha Israel Solo hay un Dios Y lo amarás Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu fuerza Y a tu prójimo Como a ti mismo Haz esto Y tendrás vida eterna Pues él ha venido esto A darnos esa vida Y además de una forma eterna ¿Cómo? Pues cumpliendo la ley En nosotros Por eso él ha amado a Dios Y ha amado al prójimo Él lo ha hecho Y él quiere hacerlo En cada corazón De los hombres Para que tengamos esa vida Y vida en abundancia Que el Señor nos conceda Hoy esta gracia Porque esta gracia La da él Porque él es El que la ha cumplido Y él es El que la quiere Repito Hacer realidad En cada uno No creáis que he venido A abolir la ley Y los profetas No he venido a abolir Sino a dar plenitud Dice el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Realizando La misericordia Que duró Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Habrá Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén No creéis que he venido A abolir la ley Y los profetas No he venido a abolir Sino a dar plenitud Dice el Señor Bendigamos al autor De nuestra salvación Que ha querido renovar En sí mismo Todas las cosas Y digámosle Renuévanos Señor Por tu Espíritu Santo Señor Tú que nos has prometido Un cielo nuevo Y una tierra nueva Renuévanos Sin cesar Por tu Espíritu Santo Para que lleguemos A gozar Eternamente De ti En la nueva Jerusalén Que trabajemos Señor Para que el mundo Se impregne De tu Espíritu Y se logre así Más eficazmente La justicia El amor Y la paz universal Enseñanos Señor A corregir nuestra pereza Y nuestra desidia Y a poner nuestro corazón En los bienes eternos Líbranos del mal Y presérvanos De la fascinación De la vanidad Que oscurece la mente Y oculta el bien Concluyamos nuestra oración Diciendo juntos Las palabras de Jesús Nuestro Maestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Penetrados del sentido Cristiano De la cuaresma Y alimentados Con tu palabra Te pedimos Señor Que te sirvamos Fielmente Con nuestras penitencias Y perseveremos Unidos En la plegaria Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y permanezca Para siempre Os deseo un día Lleno de esta vida Que el Señor Ha venido A darle cumplimiento Que es esta ley Que ha grabado En el corazón De cada uno De nosotros Que en esta confianza Puesta en aquel Que lo ha hecho Y quiere hacerlo En nosotros Os deseo a todos Un buen día Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Las olas de la muerte Me envolvían Me espantaban Las trombas De Belial Me rodeaban Los lazos Del Seol Había caído En los cepos De la muerte De la muerte De la muerte Gracias.